¿Qué pasa? Envebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer ¿Cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Cuánto te quiero agradecer? Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecador con tu gran amor Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Tú eres digno, exalto, oh Cordero Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios 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 Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande Oh, gloria, gloria en lo alto, 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 Gracias por ver el video